Se cruza y a veces muy acalabradamente, ¿no? También, pasiones. Rossi y Facundo Moyano, bueno, y Moyano, hoy Barrio Nuevo, que no va, dijo que el gobierno es un desastre, que la situación económica es un desastre, que nos van a conducir a una situación muy complicada para la sociedad. Y bueno, Luis, tiene esas originalidades, ¿no? Vive Barrio Nuevo. Pero en realidad yo pondría en el lugar de Moyano las energías en desdramatizar esto y que se aclare los reclamos. La idea de un país más transparente no es patrimonio del que gobierna, debe ser un patrimonio de la sociedad, porque eso en general es una demanda, una exigencia, nosotros estamos medio en color sepia en la Argentina. Entonces, si vos manejás recursos públicos del esfuerzo colectivo de los trabajadores, que te auditen, ¿qué tiene de malo? ¿Te da fiebre? ¿Organizado una marcha? En todo caso, hubieran ido a tribunales, no a la Casa de Gobierno. No, pero vio que Facundo, usted lo escuchó a Facundo y Hugo el miércoles pasado, dice, acá hay una persecución. El argumento es que hay una persecución porque nos pidieron apoyar la ley laboral y no la apoyábamos. Primero, esto es una opinión personal mía, eso no era una reforma laboral, era una reforma a algunas cosas de la política laboral. En segundo lugar, había dirigentes gremiales que dijeron que lo apoyaban, después habían viajado en avión afuera, no fueron al Senado a la audiencia. Tampoco se avanzó, no salió, se está discutiendo, el gobierno tiene que encontrar un consenso. Este es un gobierno de minoría. La mayor garantía que tiene la oposición es que un gobierno de minoría tiene que acordar para sacar unas leyes. Situación que no le pasaba a Cristina, tenía más poder que Perón, tenía mayoría absoluta en ambas cámaras, seis años creciendo la economía al 6, 7%, mucha concentración de poder y gobernó en emergencia económica cuando crecía la economía, lo que era una concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo muy grande. Es decir, que el gobierno se puede cometer errores, obviamente, puede pasar de largo, que vos ganes una elección no significa que estés legitimado. Yo creo que la elección lo que te ratifica es un rumbo, pero obviamente no quiere decir que te avale todas las políticas de coyuntura. En un país que venimos como saltimbanqui, un país que yo recién escuchaba a Agustín, pensaba para mí también, los últimos 70 años de inflación vivimos en la Argentina. Acá lo usual en este país, a diferencia prácticamente de la región que tuvo mucha inflación durante muchos años, lo usual ha sido la inflación en la historia argentina. Lo inusual, un consenso para derrotarla. Eso es lo que no hemos logrado. Y si la oposición va a ser una alternativa y la va a construir y le va a ganar al gobierno de Cambiemos, yo quisiera que se encuentre sin inflación. Porque si yo lo escucho a Zaffaroni, además, digo, no es un barra brava, podemos analizar, es más serio lo que dice, pero independientemente, dice, bueno, y si no, si habría un pequeño juicio político y se van ante, venimos nosotros y arreglamos las cosas. La propuesta para arreglarla es la de hace dos años. Digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo le dejó el país, Cristina? No, yo creo que estábamos, acá lo que está claro es, la ortodoxia económica, yo puedo respetar o no, está dentro de los que saben, lo que le dicen al gobierno es que el gobierno es tibio, que el gobierno es blando, que se abrazó al gradualismo y que siempre fracasó en la Argentina. Que no hace la puta, digamos. No, tiene shock, cortenle las piernas y que después nos visiten a nosotros para ver cómo le ponemos las otras. Esa es la verdad de la milanesa, aunque socialmente no aguante. Por el otro lado, no hay ninguna propuesta, porque yo pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa? Le dicen al gobierno, miren, hasta hace tres semanas, no, este gobierno se va, este gobierno no puede tomar el déficit, el que habían construido ellos. Después dice, no, con este tipo de cambio es que vamos a crecer, si no es competitiva la economía, aumenta el tipo de cambio, y dice, claro, ahora sonaron los salarios. Dice, pero además de eso necesitamos más aumento, tenemos mayor aumento en el gasto a las políticas sociales y te dicen, no, pero escuchame, si es un gobierno de derecha, ahora pregunto, ¿cuál es? Le corren el arco siempre al gobierno. No, obviamente, esto no quiere decir que el gobierno a veces, aún no estando el arquero, no la tire afuera, pero digo, eso es el paso. No es a menudo eso. No, no, no sé, en tu equipo no sé, pero digo, puede ocurrir en la política, pero de cualquier forma, más allá del grado de humor que uno le pueda poner, el gobierno eligió un camino de gradualismo, como le llaman ahora, ahora todos hablan de gradualismo. Yo ascribo a eso, yo creo que no daba socialmente, no soporta. Las políticas de fuerte shock económico han sido después de las hiperinflaciones, fuertes que la sociedad, se tiene que abrazar algo. Ahora, el gradualismo presupone que es tiempo. Entonces, frente a la impaciencia social, si vos salís de un gobierno donde el populismo, dicho en términos de modelo, no peyorativo, pero el populismo funciona con plata. Entonces, si a vos te dio tanta satisfacción la capacidad de repartir, superando los límites de lo que vos tenías, entonces, para hacer gradualismo, la impaciencia social hay que conciliarla con el tiempo. Y eso significa tres cosas, Marcelo. Una, docencia, explicar a la gente el esfuerzo desde el comienzo, aun cuando tenga que retroceder algo. Que la lucha contra la inflación necesita un acuerdo, un acuerdo básico. En la Argentina lo que falta, lo que no se encuentra en ningún kiosco es consenso. Un consenso que significa aun que se beneficie el que gane después. Entonces, vos vas con una política gradual, la inflación estaba en el 40, bajó. Pero, sí, yo creo, yo, esto personalmente, no soy economista, creo que el Banco Central cuando se planteaba metas de inflación muy exigentes para un Estado que tiene un gasto rígido y un déficit muy fuerte, lo quería hacer adelgazar a una velocidad que le iba a dar un infarto. No daba, no daba. Y está claro, acá decía que no iba a haber paritarias, hubo paritarias libres. Y va a haber, en el sector privado, en salario, y en el control. No, usted habla de consenso, pero al gobierno no le gusta el consenso, porque se siente débil, dice. Yo llamo a una mesa, todo me empieza a picotear y me siento débil, y mejor no llamemos a nadie. No, el consenso no es debilidad. Yo, esta es una opinión muy personal mía, yo quiero que el peronismo se reorganice rápidamente, obviamente. Tiene legitimidad de discutir, esto lo digo, la foto del otro día, estaba Agustín también, una serie de dirigentes políticos, respetable o no. No, me parece que hay más que una idea, lo de Agustín es original, porque él está al lado de Cristina, pero la mayoría estaba tratando de hacerle un listing al kirchnerismo para que no se note tanto, carente de idea para ofrecer una alternativa. Ahora, yo digo una cosa, no nos podemos poner de acuerdo en cuatro puntos y ponerlos claramente de cara a la sociedad. El gobierno tiene que hacerlo, el gobierno debe hacerlo, porque tenemos un problema de déficit fiscal, el crecimiento, por primera vez vamos a repetir crecimiento, lentamente, ¿no? Estamos subiendo el Himalaya en bicicleta, la inflación va a la baja, hay que tratar de perforar el 20, es difícil, hay que tratar de perforarlo, pero la verdad es que decirte del otro lado, que hagas magia, que aumenté los salarios, que bajés el déficit, no mirás al mundo, cerraste la economía, no tuviste energía, terminaste con el petróleo para abajo y además dice que tiene que terminar un gobierno de derecha, bueno, me parece a mí que estamos viendo el canal volver, no estamos mirando hacia el futuro con los problemas que tenemos. Gracias, Negri. ¿Le quería agregar algo, Rosy? No, está bien. Bien, muy bien, ahí está. Después dejamos para el Congreso. Bueno, me parece muy bien. Gracias, gracias a vos. Gracias. Gracias.